Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos por aquí para la clase de este día. Veamos quiénes están conectados por el momento. Falta un minuto para las ocho. Bueno, Karen Patricia. Buenas noches, Nuria. Veamos por aquí el chat cómo está. Nuria Marisol. José Galdámez. Bueno, aún hay pocos conectados, ¿verdad? Por ahí se conectó ya también Nayelis. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches y bienvenidos los que ya están por aquí conectándose y los que se van a conectar en los próximos minutos, ¿verdad? Son las ocho en punto. Pues vamos a comenzar con la clase de este día, ¿verdad? Porque entre más aprovechemos el tiempo, mucho que mejor, ¿verdad? Hoy sí creo que ya todos pudieron entrar a la plataforma, ¿verdad? Hoy sí creo que ya todos tienen por ahí, ya validaron su cuenta. Lo que sucede es que la primera vez que ustedes tratan de entrar, ¿verdad? Tienen que de nuevo irse a su correo porque allí les cae la validación de su cuenta, la activación de su usuario. Y entonces hay que regresar, ¿verdad? Con ese link a la plataforma para poder acceder. Y pues es importante, ¿verdad? Que todos tengan el acceso porque como les mencionaba el día de ayer, ahí van trabajando los laboratorios y van descargando lo que son las plantillas en las que trabajamos. Entonces todos tienen que tener el acceso, ¿verdad? A la plataforma. También les compartí el día de ayer, ¿verdad, Elin? Para que puedan ver los videos de la clase. Esos se quedan grabados y se suben, ¿verdad? Entonces les sirve pues ahí como un apoyo, ¿verdad? Si usted quiere de nuevo ver la clase para realizar un proceso o algo, pues ahí todas las noches, ¿verdad? Después que terminamos la clase, pues yo lo subo y ya quedan ahí para que los participantes del curso pues tengan acceso, ¿verdad? Entonces también ahí se los compartí el día de ayer para que ustedes lo puedan, yo tengan ya ahí en el grupo y puedan ir a verlos cuantas ustedes veces quieran, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la clase de este día porque ya luego el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Y pues me gusta aprovechar el tiempo al máximo. Ya las indicaciones las di el día de ayer de lo principal, ¿verdad? Entonces ya pues ya tenemos el desarrollo de la clase como es y todo. Y como les digo, lo de los links y todo el día de ayer quedó claro, ¿verdad? Ya la mayoría está por aquí conectados. Entonces pues ya solo entramos y comenzamos con la clase para aprovechar los 60 minutos al máximo. Siempre yo ya tengo por acá la plantilla despargada, miren, es la de este día, ¿verdad? Siempre en la sección 1 vamos, estamos trabajando. Esta es de la hoja de la navegación y la selección y aquí tiene ya estos datos y igual en otro momento pues vemos el video de la clase, ¿verdad? Que siempre sirve como apoyo y también tiene información importante. Aquí tenemos el objetivo de la clase y lo que es la teoría y posteriormente pasamos al video. Aquí está de nuevo recordarles el laboratorio, ¿verdad? Hoy es día martes, hoy pueden realizar uno, el otro el día miércoles. No, perdón, hoy es miércoles, hoy es martes. Estoy pensando que comenzamos el lunes. Y no, ¿verdad? Entonces hoy es miércoles, pueden hacer este. Este es el día jueves y este lo pueden hacer el día viernes para que dejen terminada la primera sección ya con sus laboratorios, ¿verdad? Entonces el tema... Hola, dígame. ¿Cuál es el primero y el segundo? No, no, no me fijé por estar revisando el archivo de Excel. Estos, estos son los laboratorios. Estos íconos de este rectángulo con este lapicito, ahí están los laboratorios. Entonces ustedes son tres por semana. Creo que en todas las semanas hay tres. Si encuentran una semana con cuatro, pues es uno para cada día. Como les mencionaba el día de ayer, que son laboratorios cortos de solo cuatro preguntas, pues ustedes tienen que verlos y decir, vaya, por ejemplo, este es el primero, este habla de cuáles son las siguientes opciones en la definición de celdas. Ayer estuvimos viendo la definición de celdas. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? El rango que está actualmente seleccionado. Entonces ustedes tienen que ir viendo si las preguntas son del tema que estamos viendo ese día, pues lo ideal es contestarlo, ¿verdad? En ese momento, al terminar la clase, para no dejar que se acumulen. Y sobre todo que los conceptos uno los tiene así como fresquitos, que los acaba de escuchar y los acaba de oír en la clase, ¿verdad? Entonces, pero ustedes deciden qué día los van trabajando. Lo único que se les pide, ¿verdad? Como requisito de que terminada la primera sección el día viernes, pues estos tres laboratorios ya estén completos. ¿El día jueves? No, perdón, esta semana termina el día viernes, porque esta semana tenemos clase viernes, porque el curso comenzó el día martes. Solo esta semana vamos a tener esa variante. Ya las próximas tres semanas de clase que nos corresponden son de lunes a jueves, a excepción de que tengamos un corte, un día, pero no nos cae ni azueto en estos próximos días, no tenemos azueto. Lo único, pues, que es que sea lo mejor, ¿verdad? Tenemos corte de energía y no se puede dar la clase, pues entonces ahí sí, ¿verdad? Tendríamos que reponer la clase de ese día y a lo mejor ocupamos un viernes, pero de lo contrario no. De lunes a jueves, a excepción de esta semana, porque comenzamos día martes, entonces para terminar la primera sección vamos a tener clase el viernes. Entonces, este es el laboratorio 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, ustedes ahí, pues, como les digo, para el día viernes ya tienen esto terminado, porque vamos a ver la segunda sección. Miren, aquí en curso nos vamos, y aquí está, sección 1. Nos vamos a ver la segunda sección, que son el título de estos temas. En general es los formatos condicionales y las funciones básicas de Excel, porque aquí comenzamos a trabajar con funciones, ya a ver en sí los conceptos de las funciones y de las fórmulas. Entonces, aquí también vamos a encontrar laboratorios. Miren, aquí está el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el laboratorio 3 de la segunda semana, ¿verdad? Y después de este, pues, hay un laboratorio de medio curso. Entonces, por eso les digo, no es recomendable ir acumulando todas las semanas, ¿verdad? De decir, yo lo voy a hacer al final. Además que la segunda, dígame, Delmes. Solo una consulta. Si tenemos clases de lunes a jueves, ¿podríamos incluso hacer los laboratorios hasta el día viernes o se nos cierra el día jueves? Fíjese que, les voy a comentar, sí, han habido ocasiones que escriben en el grupo pidiéndoles de que a más tardar el día jueves, a veces por la mañana y a veces por la noche, tengan ya completas las secciones porque necesitan enviar ya estas notas al INSAFOR. Recuerden que estos cursos son financiados por el INSAFOR, ¿verdad? Entonces, a veces el INSAFOR pide notas, así por decirles, este curso tiene dos semanas, entonces el INSAFOR pide las notas de estas dos semanas y entonces, por ejemplo, si las pide para el viernes, a veces ellos tienen que sacarlas ya el día jueves en la mañana. Entonces, no es recomendable irlo dejando así, que yo hasta el viernes lo voy a terminar. Les soy muy sincera, acabo de terminar dos cursos hace unos pocos días y en ningún momento les pidieron las notas antes. Pero antes de estos dos cursos, allá por el mes de, quiero ver, allá por el mes de julio, tuve otros dos cursos y les pidieron las notas inclusive antes de terminar el curso porque, ah, íbamos para las vacaciones de agosto y el INSAFOR se las pidió. Entonces, este, por eso yo les comento todo esto a los participantes para que hagan el tiempo, ¿verdad? Al terminar la clase o más noches, si usted se conecta a otra clase, al terminar la otra clase, a lo mejor el otro curso que usted recibe, pues lo haga porque ya he tenido participantes en donde nos piden las notas inclusive para un día miércoles. El curso terminaba el jueves y para el día miércoles tenían que tener las cuatro secciones terminadas inclusive el examen final que algunos son hasta de 14 preguntas. Entonces, aquí no es tanto de irlo así y de acomodarse, ¿verdad? Y de decir, yo la voy a hacer el fin de semana porque no se sabe en qué momento el INSAFOR va a pedir las notas y entonces los encargados de estos cursos, ¿verdad? La parte de soporte técnico necesite las notas, las saque y entonces ustedes no hayan terminado. Y lo que sucede es que muchas veces pues la mayoría de participantes, ¿verdad? en el día trabaja y no está en su equipo ni tiene el tiempo necesario para poderlo realizar, ¿verdad? Para decir, por decirle algo, mañana es jueves y estamos terminando la segunda semana y le dicen mañana a las nueve de la mañana queremos ya las notas de medio curso hasta donde se llegan y a veces pues en la calle no se tiene el acceso al equipo pues y si usted está laborando tampoco tiene el tiempo para decir me voy a conectar y aquí lo voy a resolver, ¿verdad? entonces es de ser así como un poquito precavido y tomar en cuenta todo eso que no sabemos en el momento que nos la van a solicitar. Ahora, si usted se pregunta de dónde van a sacar las notas, acá miren, en la pestaña progreso acá se van viendo el avance de cada participante. Vayan, en el mío aquí está mi correo en el caso de ustedes, ¿verdad? Aquí les va a aparecer su correo y aquí está, miren, los conceptos básicos y el entorno de trabajo acá está la puntuación, son tres laboratorios, acá está, miren el porcentaje que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Para llegar a un 100%, miren, aquí se va a ir llenando una gráfica de columnas, se va a ir levantando una gráfica, algunas son rojas, otras son grises, entonces acá está el de la primera semana, la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, el examen de medio curso que muchísimas veces se los han pedido a los participantes para el día miércoles, la segunda sección termina un jueves, pero muchas veces el examen de medio curso nos acostumbramos a realizarlo el día miércoles, porque para el día jueves a las 9, 10 de la mañana, necesitaban ya las notas de la primera y segunda semana y el examen de medio curso, entonces se hacía miércoles, ¿verdad? entonces si llegada la próxima semana no les dicen que las notas las necesitan para más tardar el día miércoles, pues entonces tienen la opción de hacerlo hasta el día jueves, ¿verdad? Aquí tenemos el examen final, mire, y aquí va a estar su nota final, ¿verdad? Todo debe de pasar de acá del 80% para que usted pueda aprobar el curso, entonces aquí es donde ellos entran, ¿verdad? como son los técnicos, ¿verdad? Esa es la parte de soporte técnico, pues ellos tienen acceso a los correos, a todos los correos para revisar aquí las notas y con eso pues se genera, ¿verdad? Se obtiene todo lo que es la nota de cada participante. No sé si hay preguntas, dudas con todo lo que le acabo de explicar. No, todo claro. Muy bien, gracias entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase, ¿verdad? Yo ahí les voy a ir recordando en cada semana, perdón, los laboratorios que tenemos y recordarles que lo vayan realizando, ¿verdad? Y además de estar pues muy pendiente todos ahí en el grupo de WhatsApp de cuando escriben, ¿verdad? De parte de inglés corporativo, leer la información y pues ver qué es lo que solicitan, ¿verdad? Si ellos dicen para un miércoles necesitamos las notas, pues entonces se deben determinar para un miércoles las semanas que ellos necesiten. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos todo claro esto acerca de las notas, pues comenzamos con el tema de la navegación, veamos aquí la navegación en la hoja de cálculo, el objetivo de la clase es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel, ¿verdad? Dentro de las celdas, dentro de las columnas, dentro de las filas y dentro de la hoja de cálculo tomando en cuenta el millón de filas que tenemos y las 16.000 columnas que se tienen, ¿verdad? Entonces dice que podemos desplazar la celda activa con la flecha de navegación de nuestro teclado. Estas teclas son bastante útiles para trabajar dentro de lo que es el programa Excel. Se le llaman algunas flechas cursoras, ¿verdad? Otras teclas cursoras, flechas de navegación o simplemente las flechitas, pero son bien importantes, ¿verdad? Entonces en combinación con otras teclas como por ejemplo con la tecla control y con la tecla chip, pues realizan diferentes acciones. Utilizando el mouse también al dar clic izquierdo seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrado, arrastrarlo en un área determinada se selecciona un rango de celdas. Veamos entonces la navegación entre las celdas. si le hacemos el clic derecho aquí no tiene que ser izquierdo sino clic derecho porque aquí está marcado, mire, con el clic derecho, ¿verdad? Abrimos un menú desplegable en el cual tenemos diferentes opciones. Ahora bien, depende de dónde hagamos ese clic derecho. Por ejemplo, si lo hago, ¿verdad? Dentro del indicador de una columna, mire cuáles son las opciones que voy a encontrar para insertar, para eliminar, para borrar contenido, para el ancho, para ocultar o para mostrar. Ahora, si le hago clic derecho dentro de una celda, pues tengo diferentes opciones, ¿verdad? Siempre para insertar y eliminar, pero aquí están ya otras opciones como formato de celda, definir nombres, filtrar, ordenar, igual que si vengo a hacer el clic derecho dentro de los indicadores de las filas. Entonces, no es lo mismo hacer un clic, ¿verdad? Clic izquierdo para seleccionar, clic derecho para abrir este menú desplegable. Esto es lo que nos está indicando esta parte del clic izquierdo, solo que aquí se han equivocado en el contexto del izquierdo porque es derecho. Otro tipo de navegación entre las celdas, mire, con la tecla control más las flechas cursoras. Tecla control más las flechas cursoras me permiten desplazarme dentro de la hoja de cálculo de forma rápida. Aquí estoy en la última columna de mi hoja de cálculo para irme al inicio, de nuevo, tecla control y flecha a la izquierda. Me quiero ir a la última fila, tecla control y flecha hacia abajo. Miren, aquí estoy en la fila un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Me quiero ir al inicio, ¿verdad? De nuevo, tecla control y flecha hacia arriba. Ahora, si ya tenemos una tabla o una matriz en Excel a este tipo, ¿verdad? De datos que tenemos ya dentro de la celda, se le llama tabla y en algunas funciones, pues, el hecho de incluir estos datos dentro de una función, la función lo llama como matriz, ¿verdad? agrega los datos de la matriz, entonces ya tenemos que irnos identificando con esos conceptos que la matriz se refiere a este grupo de celda donde se encuentran valores, datos ingresados. Entonces, si nosotros queremos desplazarnos, ¿verdad? Dentro de nuestra tabla o nuestra base de datos que también se utiliza esa otra palabra, ¿verdad? Una base de datos, lo hacemos también con la combinación de teclas, control, flecha hacia arriba, control, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, flecha a la izquierda y me mantengo desplazándome dentro de mi tabla de datos. Ahora, acá podríamos decir, ¿verdad? Que quizás es más fácil que le venga a hacer clic aquí o clic al inicio o clic aquí al final, pero hay bases de datos que tienen 500,000, 16,000, 20,000, 50,000 datos. Acá son extensas en cuanto a los datos de las columnas, ¿verdad? Y muchas veces podemos tardarnos mucho tiempo en tratar de estar viendo el final, los últimos datos, acá hasta qué columna tiene datos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues es muy útil este desplazamiento, ¿verdad? Estamos al inicio y queremos ir a ver el último encabezado, la última columna que se incluye, entonces, tecla control y flecha a la derecha y en el caso, pues, contrario, ¿verdad? Para ir a ver todos los datos, no a lo ancho, sino a lo largo, pues tecla control y flecha hacia abajo y de esa manera sabemos que estamos en la última celda que contiene datos de esa tabla de datos. Entonces, para eso utilizamos la combinación de teclas control y las teclas cursoras. Nos permite navegar hasta el final del área de trabajo, mire, al final del área de trabajo es lo que acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Este es el final del área de trabajo que ya contiene datos en nuestra hoja de cálculo. Ahora, además de desplazarse, la selección también es importante dentro de lo que es el trabajo con los datos, la selección correlativa. Esto no lo vamos a hacer con la tecla control, sino con la tecla shift y siempre con la combinación de teclas, ¿verdad? Teclas cursoras. Nos permite seleccionar áreas correlativas. Áreas correlativas son las que están a la par, mire. Ahí voy, ¿verdad? Seleccionando de fila en fila, quitando la selección, mire. Muchas veces, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y nuestro mouse a veces se cayó a última hora y ya está como un poquito malito y no nos deja muchas veces seleccionar y en Excel, pues a veces si el mouse no está bueno y no nos deja hacer buena selección, lo que sucede es que hasta estamos queriendo mover los datos, ¿verdad? Se quiere mover el contenido de las celdas. Entonces, otra forma de hacerlo es con la tecla shift y las teclas cursoras, mire. De esta manera, ¿verdad? Usted sabe hasta dónde va a seleccionar. Por ejemplo, nos piden que seleccionemos hasta el vendedor 5, mire. Luego, que continuemos, ¿verdad? Mientras que si lo hacemos con el mouse y aquí ya lo soltamos y lo queremos arrastrar, queremos continuar con la selección, ahí sí ya no podemos, ¿verdad? Entonces, también es importante que aprendamos a hacerlo. Por ejemplo, hasta acá, hasta mayo, ¿qué tal? Y a veces vamos a aplicar un formato aplicar los bordes y a veces nos pasamos de celda, ¿verdad? Entonces, con el mouse pues tendríamos que quitar esta selección, mire, ¿verdad? Sobre todo, si ya hemos soltado el click. Si lo tenemos presionado, ahí continúa. Pero si ya lo hemos soltado, pues ya no podemos quitar, ¿verdad? Esas celdas que hemos agregado. En cambio, con el teclado, también, siempre que tengamos las teclas presionadas, ¿verdad? No es que las vamos a soltar y después vamos a querer seleccionar de nuevo. Y ahora dice la selección correlativa con mayor desplazamiento. Perdón, le agregamos la tecla control. Dice selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Tecla control, tecla shift y siempre la combinación de teclas. Tecla control, tecla shift. Esto lo hace, pues, de forma mucho más rápida, ¿verdad? Estamos al inicio, control. Aquí sí nos vamos a ir viendo que la selección se va haciendo de columna en columna o de fila en fila, sino que es directamente toda el área de trabajo, ¿verdad? Todas las celdas en las cuales ya tenemos datos. Ahora, esta selección también es bien importante. Mire, la selección no correlativa. Tecla control y esto lo hacemos con la ayuda del mouse. Nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Esto, mire, seleccionamos los vendedores, la columna de los vendedores, presionamos la tecla control. Perdón, ahí me pasé. Vamos a ver, seleccionamos los vendedores, presionamos la tecla control y ahora venimos a presionar, a seleccionar la celda del total. Si no lo hacemos con la combinación del mouse y del teclado, pues esto no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar hacer esto? Por ejemplo, que nos dicen, ¿verdad? Hay que resaltar los datos de los vendedores, ¿verdad? Comencemos ya aquí a resaltar un poquito o aplicar los bordes. Miren, ¿se recuerdan que les dije, ¿verdad? Que dentro de Excel, vamos a retomar esto que estábamos viendo el día de ayer, que dentro de Excel, ¿verdad? Esas líneas no existen, esto existe únicamente en lo digital. Miren, acá si yo no le coloco bordes, pues esto es una página en blanco. Por eso es que en Excel es bien importante trabajar lo que son los bordes. Aquí los tenemos, miren, acá está en este ícono que está en el grupo de herramientas fuente, entonces al hacerle clic en él se abre este menú desplegable con todas estas opciones de bordes. Pues el que más se utiliza es este que se llama todos los bordes. Ahora sí, nuestra tabla pues ya está dentro de lo que son los bordes y si nosotros lo mandamos a imprimir pues ya nos sale, ¿verdad? Todo esto dentro de esos rectángulos que son las celdas. Ahora bien, supongamos que nosotros nos han pedido que resaltemos, ¿verdad? por ejemplo los datos de los vendedores y los datos a ver y los datos de los totales. Entonces nosotros no necesitamos hacer una selección así porque así vamos a incluir de enero a junio y nosotros únicamente lo queremos con los vendedores, presionamos la tecla control y nos venimos a seleccionar a donde tenemos los totales y ahora venimos a elegir acá por ejemplo con el simple hecho de querer aplicar un estilo de negrita para que estos datos resalten, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces hay casos así, ¿verdad? Donde usted va a utilizar lo que es la selección no correlativa, la selección de celdas que no están a la par. Entonces lo hacemos con la ayuda de la tecla control y la ayuda de nuestro mouse. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, sí. Muy bien, gracias Diego, también José por ahí. Muy bien, bueno, vamos a continuar, por ejemplo, miren, bueno, dígame. Sí, esta parte que usted acaba de explicar es la que complementa el laboratorio. Sí, 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 creo que sí, creo que sí, que esta parte está acá en el laboratorio en lo que es la definición de, no, acá, miren, cuál de las siguientes opciones, ajá, por eso les digo, ahí, verdad, usted tiene que ir viendo, ah, esto es la parte de este laboratorio, entonces yo lo contesto ahorita y así, pues como les digo, vea, si uno tiene los conceptos, las definiciones fresquitas en el momento, pues mucho mejor irlos trabajando en el momento, ¿verdad? Muy bien. Ok, gracias. Este, continuamos, vaya, quiero explicarles algo, fíjense que en este curso lo que es tocar el tema de las funciones está hasta la segunda semana y solo es un día, pero hay varios temas o en varias clases y varios datos que ya se prestan para que uno vaya trabajando con lo que son las funciones, entonces, este, yo quiero conocer su opinión con respecto a esto, por ejemplo, en esta tabla, si ustedes se fijan, esto ya tiene función, este es el total de la sumatoria de estos, esto ya tiene totales, entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran, si ustedes quisieran que en las clases que ya se incluyen funciones, pues las vayamos tocando y viendo o que lo veamos hasta el día que nos corresponde. hasta la segunda semana que nos toca, pues tocar ese tema de las fórmulas y de las funciones. Escucho sus comentarios. para no confundirnos quizás ir por partes. Muy bien. Si gustan este, yo creo que activaron todos los micrófonos a la vez, si gustan, quizás mejor escriban quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo. Por ejemplo, Fernando ahorita dice que se incluyan para irnos relacionando con ellas. Me parece, vaya Ulises dice también, y por ahí escuchábamos a alguien que dice que no, quizás para ir con parte. Es que quizás no me comprendió, quizás pensó que yo ya hoy me iba a pasar al tema de las fórmulas y las funciones. Pero no es así, ¿verdad? Sino que es irlas tocando de forma breve para que ya cuando lleguemos a ese tema, pues ya tengamos el conocimiento y eso nos permita ir incluyendo más funciones dentro de lo que es el curso, ¿verdad? Tampoco es que me voy a ir a funciones ya de nivel intermedio avanzado, sí, miren, aquí vamos a crear una búsqueda de confusiones, no, porque no es ese el tipo de curso, ¿verdad? Eso es de un nivel intermedio, esto es de lo básico, pero cuando se, Diego dice que él está de acuerdo, así, conocemos mejor la herramienta cuando se llegue a el tema. entonces él me dice perfecto que así que se incluyan. Creo que hay diferentes opiniones, ¿verdad? Entonces vamos a ir así como bastante despacito cuando se llegue la oportunidad, dice Verónica, muy bien, lo que pasa es que ustedes van a ver que solo hay un día y entonces si en los diferentes ejercicios que vamos desarrollando ustedes van viendo las funciones ahí y se van familiarizando con ellas, pues van a sentir que tienen un poquito más de conocimientos acerca de las funciones, ¿verdad? O sea, yo me refiero así como por ejemplo tengo esta tabla de datos y ¿qué es lo que les? Ya vimos los desplazamientos, ya vimos lo que cubre por ejemplo toda la teoría de este día, mire, pero teniendo esta tabla pues entonces ya vimos lo que son aquí los bordes, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo un poquito más. Muy bien, entonces ya vamos viendo por aquí un poquito más que es agregarle a esta tabla los bordes y a mí me gusta trabajar siempre con lo que son porque por ejemplo no hay un día en donde esté específico para tratar lo que son los márgenes y la configuración de páginas, no hay un tema donde se incluyan, entonces a veces los instructores dicen no, yo de las páginas no les hablo porque eso no se incluye y entonces de repente hay un participante que dice mire, ¿cómo hago si yo quiero imprimir eso dentro de una página cuando ahí se pasa a dos páginas? ¿verdad? Entonces son cositas que van como surgiendo en el camino pues y se van dando, ¿verdad? Entonces ya ahí lo vamos a ir incorporando porque por ejemplo aquí están los totales y vamos a comenzar a ver los tipos de datos que podemos trabajar dentro, ingresar dentro de la celda, ¿verdad? Entonces estábamos viendo esto lo que es la selección, ¿verdad? No correlativa la cual nos va a permitir resaltar datos que no se encuentran a la par. Ahora bien, los datos, comencemos a trabajar con los datos, los datos que podemos ingresar dentro de Excel, ¿verdad? Lo vimos en el video de ayer que son pues es texto, ¿verdad? Son los números y son las fórmulas o las funciones con las cuales se obtiene un resultado, pero según el tipo de datos que nosotros ingresamos en las celdas, todas las celdas de nuestra hoja de cálculo tienen un formato general, miren, aquí va a estar sea número o sea texto, tienen un formato general. Ahora bien, hay momentos que usted tiene que cambiar el formato de esa celda porque lo que usted va a ingresar quiere que sea específicamente como por ejemplo en este caso que son totales pero ¿y totales de qué? Aquí dice que son vendedores. ¿Qué vendió este vendedor? 1,433. No identificamos, no identificamos si fueron dólares, si fueron euros, si fueron manzanas, si fueron tomates, ¿verdad? Entonces como Excel es principalmente para trabajar con datos numéricos, tenemos acá las opciones para darle un formato a las celdas que nos permita establecer qué tipo de dato es ese. Por ejemplo, si yo selecciono todos los datos de los vendedores refiriéndome al mes 1 pero yo quiero indicar que eso es referente a dinero, a contabilidad, yo elijo el formato de contabilidad y ya con eso pues ya tenemos verdad que texto todos estos son referentes a moneda, mire. ¿Qué formato dice acá? Ya no dice general, dice que es formato de contabilidad. Ahora bien, si acá tenemos también lo que son los íconos para aumentar o disminuir los decimales, este formato ya incluye dos decimales pero a lo mejor alguien diga, no son muchos decimales, yo solo quiero que tenga uno porque tengo cantidades exactas, ¿verdad? Entonces acá disminuimos los decimales, no vamos a estar nosotros borrándoles de uno en uno los dos ceros, ¿verdad? Y ya nos queda de esta manera, mire. Venimos y decimos en febrero, ¿verdad? Veamos el formato de moneda, mire. El formato de moneda cambia, ¿qué es lo que cambia? Únicamente la alineación de el signo de dólar, mire. Contabilidad y moneda, ¿verdad? Le voy a colocar el formato de contabilidad para que esté igual, mire. Pero también hay otro tipo de datos que ingresamos en Excel como por ejemplo, acá tenemos el signo de dólar, fíjense que muchas veces cuando le apretamos el formato de contabilidad o acá nos aparece otro signo como de euro, como este chino y otros y entonces lo que usted tiene que hacer es venir a buscar el signo de dólar si usted está trabajando con dólares acá en contabilidad símbolo y porque por ejemplo si está establecido cuando yo seleccione acá y le venga a hacer acá bueno acá no me lo ha configurado para eso pero muchas veces hay participantes que me dicen que le hacen clic en el signo de dólar y que no les aparece el signo de dólar sino que otro entonces es eso verdad porque ha quedado configurado otro signo acá en contabilidad entonces ahí lo tenemos que ir a cambiar pero también tenemos fechas miren tenemos fechas cortas y fechas largas que eso lo veíamos el día de ayer vamos a ver vamos a ir agregando fecha verdad entonces agregamos acá todos los bordes para agregarlo ya a esta a esta a estos datos que tenemos verdad y venimos como por ejemplo a establecer fecha 25 del 9 del 23 miren entonces esta celda ya no tiene un formato general sino que tiene un formato de fecha verdad entonces venimos a pero alguien viene de repente y le quita a esto el formato y dice todo esto lo quiero con un formato general miren entonces seguí ahora esto verdad de nuevo tiene un formato general ya no tiene el formato de contabilidad y la fecha se convirtió en que entonces hay que tener un poquito de cuidado acá en el encabezado si esto dice fecha no podemos colocarle a estas celdas un formato general ni un formato de contabilidad porque la fecha del 25 de septiembre del 2023 se convirtió en un 45 mil 194 cuando en realidad esto es una fecha corta entonces hay que los encabezados es importante para entender qué tipo de datos verdad como una referencia de lo que las celdas tienen y a la hora que vayamos a cambiar los formatos pues tenemos que tener el cuidado de ver qué es lo que vamos a incluir por ejemplo si todos esos son datos numéricos pues entonces los incluimos ya todos de una sola vez en el formato de contabilidad ¿sí? hay otra hay otra clase por ahí no sé si es mañana donde vamos a trabajar acá todos los formatos que tenemos acá porque mire tenemos el formato de texto cuando le vamos a aplicar a una celda el formato de texto el formato de porcentaje formato de fechas largas miren el formato solo para que lo veamos el formato de fecha larga lo que hace verdad es mostrarle el día el día y el mes verdad como su nombre lo dice pues es una fecha larga y con ella se incluye lo que es el día de la semana y el mes pues como le puse bueno 25 pues en el lunes verdad ahí le puse del 9 de septiembre entonces ahí al seleccionarlo ya con una fecha larga me aparece con toda esa descripción ahora si lo convierto a una fecha corta lo que es lo que no me va a quitar el ancho de la columna el ancho de la columna ya me quedó como el ancho largo verdad que incluía esa fecha miren entonces hay una forma para ajustar el ancho de la columna al dato que nosotros tenemos al ancho verdad del contenido de la celda y es haciéndole doble clic muchas veces acostumbramos a arrastrarlo verdad la mayoría lo que hace es colocarse acá y viene y lo arrastra también es válido verdad pero otra forma más fácil pues es hacerle doble clic y la otra forma quizás como mucho más fácil es seleccionar todas las columnas que tienen datos y venir a elegir acá estos formatos miren aquí tenemos el ícono de insertar si usted quiere insertar celdas hojas filas o columnas vamos a ver y por acá tenemos el de eliminar que quiere eliminar celdas columnas o hojas y acá tenemos el de formato miren este ícono si tiene como más opciones en este ícono tenemos para cambiar el alto de la fila si ustedes se fijan el alto de la fila y el ancho de la columna ya es de forma predeterminada pero nosotros lo podemos ajustar ahora el alto de la fila casi no se cambia porque ese se va haciendo automáticamente por ejemplo si usted va haciendo más grande el contenido de la celda si usted va cambiando y decir no yo quiero un ancho un alto 20 que la letra sea grande entonces la fila automáticamente se hace más alta pero el ancho de la columna no entonces acá tenemos miren autoajustar ancho de la columna que significa que a medida que yo vaya agregando más datos dentro de mi celda ¿verdad? se va a cambiar el ancho de la columna lo que les estaba mencionando acerca del del alto de la de las filas miren voy a seleccionar todo esta miren y no necesito hacer más ancha la más alta la fila ¿verdad? sino que automáticamente ya se va volviendo mucho más alta ahora se hizo también más se hizo más alta pero también se hizo más ancha ¿verdad? y la columna no se ajustó entonces casi no se cambia el alto de las filas pero sí se tiene que estar cambiando el ancho de las columnas porque ella sí ¿verdad? cubre lo que son esos datos miren entonces le hago doble clic ¿verdad? y con eso se ajusta vamos a reducirlo de nuevo a dejarlo en el tamaño que estaba que creo que es el tamaño 12 ¿verdad? ahora este ícono estos dos íconos miren se utilizan mucho también por ejemplo para escribir los encabezados los encabezados ¿verdad? es este que dice ventas de primer semestre del año vamos a colocarle acá del año ¿qué? del año 23 entonces decimos este es el encabezado que sea un poquito más grande entonces para hacer esto que las líneas de las columnas porque está incluyendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no 8 tiene vamos a ver voy a incluir esta otra miren utilizamos el ícono de combinar y centrar ¿qué es lo que hace? ahora miren el encabezado el encabezado está pero está dividido ¿verdad? podríamos decir que está dividido entre estas columnas no está únicamente en la columna B lo único que está transponiéndose a las siguientes columnas miren entonces cuando queremos colocar textos así largos como encabezados ¿verdad? venimos y seleccionamos todas las columnas que queremos y acá en este ícono de combinar y centrar su nombre lo dice combina y centra el texto de una vez ¿verdad? también esto este ícono de ajustar texto miren se utiliza para que el texto se le ajuste dentro de las celdas como por ejemplo que acá queramos enero por ejemplo que yo quiera colocar ventas de enero miren entonces ajustar texto lo que hace es hacer la pila mucho más alta y me ajusta el texto a dos líneas para que me queda me pueda quedar dentro de una misma celda sin que esta tenga que ser mucho más ancha ¿verdad? sino que en vez de hacerla más ancha porque digamos si yo no utilizo el ajustar texto ¿qué me tocaría hacer? hacer esa columna mucho más ancha entonces no ¿verdad? para evitar que las columnas sean mucho más anchas se utiliza esta otra opción de ajustar el texto que lo que hace es colocar el texto dentro de dos o tres líneas pueden ser ¿verdad? o más para que la columna no tenga que ser tan ancha porque muchos de los datos que se trabajan así en Excel posteriormente se mandan a imprimir y usted sabe que cuando nos piden imprimir muchas veces informes ¿verdad? bases de datos pues muchas veces quieren que esto vaya específicamente dentro de una hoja o dos hojas o específicamente que hasta el total o hasta el mes de junio pues o o por año ¿verdad? o por trimestres o por semestres entonces muchas veces no podemos decir no pues que sean bien anchas las columnas ¿verdad? que sea así porque o sea si las puede hacer así porque a usted le gustan así espaciosas cuando todo lo trabaja en digital pero cuando ya usted trabaja con informes notas datos que se tienen que mandar a imprimir entonces ya venimos viendo voy a cambiar la orientación de esta hoja ya venimos viendo ¿verdad? cómo acomodamos esto para que nos quepa en una sola hoja porque si no por ejemplo aquí cuántas tengo hasta acá llega una y acá tengo dos miren y qué tal y nos dicen no todo eso debe de ir dentro de una sola hoja pues acá tenemos espacio y lo que tenemos que hacer es ir a cambiar este ancho de estas columnas miren doble clic para que se ajuste al ancho del contenido perdón ahí está y de la fecha cabe ahora esto le doy a eliminar para que se quite una me falta colocar únicamente miren total vamos a ver cuál es el vendedor qué es lo que me hace falta acá abrir los márgenes ¿verdad? ¿a dónde tengo los márgenes? aquí está miren los márgenes los vengo a colocar estrecho y con eso ya tengo toda esta hoja ¿verdad? dentro de lo que sería una página para mandarla a imprimir entonces no siempre podemos como le digo si usted lo va lo trabaja así y por A o B razón lo trabaja bien amplio está bien pero cuando ya eso se tiene que mandar a imprimir ¿verdad? pues entonces ahí sí ya hay que ajustar ese contenido vamos a ver el video de la clase de este día y después continuamos vamos a ver bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo esto nos va a servir para ser más productivos tenemos en pantalla un ejercicio una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio teniendo como resultado una columna total así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel vamos a aprender las siguientes técnicas primero que todo para poder hacer la navegación vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado también llamadas flechas de navegación o podemos también utilizar nuestro mouse al darle clic en cada una de las celdas estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar por ejemplo ese valor también es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos datos de esta tabla copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos como por ejemplo resaltar valores mayores a 7000 observen aquí podemos hacer una selección no correlativa esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato como lo hago primero que todo es importante que utilicen su mouse le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco a esto se le llama repetimos selección no correlativa si quisiéramos utilizar la selección correlativa basta con seleccionar un valor mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer puede ser hacia abajo hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda en este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección si queremos por ejemplo seleccionar toda la tabla basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15 pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación por ejemplo la de la derecha nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango rango de selección que estamos utilizando si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado podemos también presionar la tecla shift que se encuentra arriba de la tecla control presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo esto nos permite hacer una selección correlativa ahora si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo es más fácil que utilicemos la tecla control luego la tecla shift presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango rango en el que estamos trabajando ya que excel cuenta con esa inteligencia de discernir que por ejemplo en la columna j ya no tenemos datos ni mucho menos en la fila 16 de esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección serás eficaz en tu trabajo recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos muy bien ahí teníamos el video verdad de la clase de este día que es con lo que estuvimos con lo que iniciamos la clase con la navegación y la selección entonces eso ya nosotros ya lo practicamos verdad aquí tenemos entonces nuestra tabla que ahora sí ya tenemos mucho espacio hasta donde llega una hoja verdad y algo que más que él realiza verdad es colocarles el sombreado en Excel tanto que es importante colocarle los bordes como también es importante pero no vimos todos los bordes o como quitar los bordes miren acá en el mismo ícono donde le coloca los bordes aquí está la opción que dice sin borde no vamos a buscar otro ícono sino que en este mismo vamos a encontrar la opción ahora los encabezados no se incluyen dentro de los bordes hay algo he visto algunas tablas a veces así miren que incluyen los encabezados pero pues por lo general no se incluyen porque ahí muchas veces hay algunas filas verdad que quedan que se dejan despacio como por ejemplo esta línea miren entonces no se ve no se ve bien verdad entonces como vamos a quitar ese borde pues lo seleccionamos de nuevo todo venimos al ícono de borde y ahora le hacemos clic en la opción sin borde después de y nos va a quedar seleccionado eso también es muy importante usted viene y dice le voy a aplicar los bordes y le voy a hacer clic pero y por qué no me agarran por qué no le agarran porque el último la última opción de ese menú que usted utilizó es la que queda seleccionada en ese ícono en este caso por qué no me aplica los bordes porque la última opción que utilicé pues sin borde verdad entonces es para quitarlos no hay ahí cómo colocarle borde entonces tiene que hacerle clic y venir a buscar la opción que se llama todos los bordes ahora sí miren esa ha quedado seleccionada pero también tenemos por acá otra opción que se llama borde exterior grueso y eso se lo aplica un poco verdad que se utiliza para colocar una línea negra pues más resaltante verdad ahí lo dice su nombre que es el borde exterior mucho más grueso y también están acá las opciones para colores de líneas los estilos de las líneas miren aquí hay estilos verdad diferentes estilos y diferentes colores pero pues los datos de excel no es tanto como para andar coloreando los bordes ni andar eligiendo muchos estilos a veces sí se utilizan unos que un borde que es de puntitos vamos a ver nos vamos a venir acá a todos los bordes acá este miren lo utilizan mucho vamos a ver sería acá esta línea así con ciertos puntitos verdad lo he visto que lo utilizan mucho también este diferente de esta línea y este borde exterior grueso pero ahí hay diferentes diseños de borde de doble línea y acá están todas las opciones por si a usted lo único que le falta es colocar una línea inferior una línea superior un borde derecho un borde izquierdo pero yo considero que si le hace falta por ejemplo una línea porque usted eliminó una fila que tenía de más verdad como por ejemplo si yo agrego el borde hasta acá vamos a ver por ejemplo si yo agrego el borde hasta acá vamos a ver supongamos que nos equivocamos y agregamos todos los bordes ahí está una línea verdad y entonces usted dice la voy a voy a quitar el borde a esta línea entonces voy a elegir sin borde que es lo que sucede que le quita acá la línea la última línea a esta fila verdad entonces usted puede venir a seleccionar esa última fila y venir a buscar acá la opción que dice borde inferior y si no pues selecciona lo mismo de todos los bordes y la aplica también de una vez verdad en el caso del color que él aplica para resaltar el contenido de la celda eso por lo general se le coloca a los encabezados dentro de las lo que son las tablas y las bases de datos de excel verdad porque estos estos en excel se acostumbra que en la primera fila de la tabla verdad van los encabezados que nos indican que son esos datos que estas por ejemplo son fechas que estos son los totales que estas son las ventas de junio de mayo de abril y que este es el listado de vendedores verdad en excel no es correcto iniciar desde la primera línea únicamente con ya decir este es vendedor 1 sin que esto por ejemplo vamos a ver sin tener esto vamos a ver si me ocultar no es correcto verdad iniciar así porque se necesitan los encabezados por ejemplo y estas ventas de que son verdad de un 15 de un día estas que es esto verdad estas ventas donde de ayer de ahora no los identificamos verdad entonces el tener esos encabezados nos ayuda y eso vamos a ver mostrar ahí están entonces esto ya nos ayuda a entender verdad a que se refiere estos datos y también se acostumbra a que estos encabezados tengan estas celdas tengan un relleno verdad que es en este botecito de pintura miren el cual tenemos las opciones para colocarle relleno a nuestros encabezados pues no hay mucha variedad de colores verdad pero ahora a mí casi no me gustan estos colores de este botecito de pintura prefiero utilizar estos miren que se llaman estilos de celda son pocos pero son como colores más diferentes son diferentes y además incluyen lo que es el color de letra porque ese color de letra era negro y al elegir este énfasis verdad ya en número 6 me cambia la letra a color blanco y la hace un poco más pequeña entonces de nuevo verdad si quiero la coloco en negro o la dejo en ese tono blanco entonces también los podemos aplicar a toda la tabla estos estilos de celda miren y de esa manera pues estamos personalizando está este tono este la letra es como un color vino miren este es rosado entonces y si usted lo quiere dejar normal como estaba lo único que le va a quitar los bordes verdad están estos otros tonos o la queremos dejar toda con un tono verde pues entonces ahí tenemos me gustan más estos estilos de celdas que estos colores porque son los mismos verdad los mismos colores y acá en más relleno pues aquí se puede venir a personalizar un poco más el color y si le quiere pues quitar todo esto y dejar sin color entonces elegimos aquí verdad el tono blanco ahora qué pasó con esta letra se fue la letra o qué es lo que sucedió la letra estaba vamos a ver la letra estaba allá en un tono blanco entonces al aplicarle el blanco a esas celdas pues las letras se nos habían ocultado verdad entonces así es como se trabajan estas opciones de formato las alineaciones el que aumentar y disminuir los decimales verdad el formato de las celdas general verdad si queremos identificar un rato qué formato tiene basta con que seleccionemos esas celdas miren general general contabilidad y fecha verdad sigue acá miren por qué tiene resaltado estos íconos porque son los íconos que se han utilizado verdad miren ajustar texto miren ninguno de estos más los va a activar solo este que tiene la opción de ajustar texto verdad ahora con lo que les estaba mencionando de las funciones miren todos estos son totales que ya se tienen entonces como ustedes descargan esta plantilla en cada clase verdad usted la va a ir descargando usted vaya identificando que ya me quedo más pequeño ahí está usted vaya identificando verdad que en los totales lo que se tiene es una función alguna de ellas pues que la mayoría va a encontrar que es la función suma la que nos permite sacar totales verdad sumatorias miren aquí están estas sumatorias para que usted identifique que datos se han incluido dentro de una función basta que usted active esa celda y venga a activar la función en la barra de fórmulas mire le hace clic al final y usted con eso va a identificar cuáles son los datos que se han utilizado en esa sumatoria en el caso de estos totales pues la el rango de celtas que se han incluido es de forma horizontal mire de la b5 a la g5 mire entonces es importante que lo vayamos identificando verdad para que ya vayamos teniendo en cuenta nos vayamos familiarizando con esto que es lo que más se trabaja dentro de excel y esto pues retomando el tema del día de ayer de la descripción de los elementos de excel se recuerdan que les dije que en la barra de fórmulas mire si usted quiere saber si ese total ha sido sacado por las personas verdad que han dicho a mil más mil cuarenta y tres más novecientos más tanto y han ingresado este siete mil pues entonces usted sale de la duda y observa en la barra de fórmulas y identifica que no verdad que ha sido con la función suma cada uno de ellos verdad ha sido generado con la función suma al igual que los totales de cada uno de los meses no sé si hay dudas preguntas comentarios estamos ya en el último minuto de la clase hoy hemos trabajado con la navegación y la selección verdad con el tema de la navegación en la hoja de cálculo y la selección pero siempre vamos a ir avanzando a ir viendo un poquito más porque como le mencionaba el día de ayer hay temas que son bien cortos verdad y vamos a aprovechar el tiempo al máximo para ir viendo otras cosas porque no todo se puede incluir dentro de la teoría verdad entonces el día de mañana vamos a trabajar con el formato de celdas en el día de mañana vamos a ir a ver de nuevo el formato de la celda general número moneda contabilidad fecha porcentajes los personalizados cuáles son los que se incluyen ahí mire número alineación los formatos de número la alineación del texto de las celdas lo del borde ya lo vimos bastante ahora entonces no vamos a tocarlo mucho el día de mañana porque ya lo vimos los rellenos igual los formatos personalizados ahí vamos a ir a trabajar todo eso ya que en excel pues el formato de las celdas es bien importante todo se trabaja con este cuadro de diálogo que se llama formato de celdas para mañana también tenemos una plantilla que descargar verdad entonces igual yo en cada clase ya voy a tener ya descargada así que pues ustedes la descargan para que ya en la clase la vayan trabajando no hay preguntas ni dudas comentarios pues terminamos la clase verdad de este día nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de Excel básico y avanzar con lo que es la primera semana que tengan una feliz noche nos conectamos el día de mañana bendiciones para todos buenas noches Diego buenas noches José buenas noches Karen buenas noches para todos que tengan un buen descanso